El café es de aquí a los señores, si alguno quiero importar, tampoco me pasa nada. Si me pasa a mí, me pasa a usted la factura. ¡Bravo! Quiero facturar conmigo. ¡Viva la luz que habla! ¡Aquí se habla! ¡Viva la luz que habla! ¡Viva la luz que está! Es porque no queremos andar con... ...con el culo que está firmado. ¡Viva la constancia! ¡Va a pagar los cafés! ¡Está firmado los cafés! ¡Doy fe! ¡Doy fe! ¡Quierta la constancia! ¡Viva la luz! 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 Gracias por ver el video.